Los superhéroes del reciclaje Cuentan los cuentos que saben contar historias que hace mucho, pero mucho tiempo, existía una hermosa ciudad musical llamada Ibagué. Las familias disfrutaban de los coloridos paisajes que allí se encontraban. Numerosos socoblos formaban, colibríes aleteando y el río Conveima zonando. Pero un inesperado día, un terrible y perezoso monstruo atacó la ciudad a punta de desechos. Su nombre era Contaminator. ¡Ay, qué ciudad tan linda y grande para vivir! Aquí puedo arrojar todos mis desechos. En poco tiempo, la ciudad se tornó triste y oscura. Ya los colibríes no volaban, los árboles se marchitaban y en el hermoso río sus melodías ya no se escuchaban. Nadie quería ya vivir en aquel lugar desolado y contaminado. Pero de repente, algo mágico y poderoso sucedió. Tres superhéroes llegaron a salvar a la hermosa ciudad. ¡Ay, pero qué desastre de lugar! Yo, Tragoncín, tengo el color negro y el poder de capturar todos los residuos que definitivamente ya no se pueden usar. ¡Alto, Tragoncín! No puedes capturar todo. Hay algunas cosas que se deben separar para reciclar. Yo, Reciclina, tengo el don de la creatividad y puedo recolectar botellas plásticas, cartón y papel. Con ellos puedo crear nuevos artefactos. ¿Reciclina? ¿Puedes crear una máquina lanzapizzas? ¡Tengo mucha hambre! ¡Claro, superorgánico! Lo voy a intentar. Por ahora, puedes ayudarnos con tu superpoder verde a separar restos de comida y hojarascas. No será una pizza, pero una rica mezcla orgánica tendrás. Así, los superhéroes del reciclaje pudieron enseñar a toda la ciudad a manejar adecuadamente los residuos. Lo que aburrió demasiado a Contaminator, que finalmente decidió abandonar la ciudad por completo. Colorín colorado, esta divert historia ha terminado. Amiguitos, y si quieren reciclar, en la caneca blanca pueden depositar plástico, cartón, vidrio, papel y metales. En la caneca verde recolectarán residuos orgánicos como desechos agrícolas y restos de comida. Oye, chicos, en la caneca negra residuos no aprovechables depositarán, papel higiénico, servilletas o papel metalizado, papeles y cartón contaminados. Y recuerdan, amiguitos, también podemos reciclar desde nuestras casitas, teniendo en cuenta estos tips que nos acaban de dar estos superhéroes.